¡Listo, suavito, más rápido! Listo, muy bien. Y los personajes que están aquí presentes, están en medio de ustedes, fíjense a ver. ¿Hay alguien diferente a ustedes? ¡Nadie! ¡Haya, busquen! Miren a su izquierda, a su derecha, atrás y adelante. ¡Ellos quieren fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Si no, no saben. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso, muy bien! ¿Cuántos quieren dar un grito? ¡Sí! ¿Cuántos quieren dar un silbido? ¡Sí! El silbido, el silbido. ¿Cuántos quieren dar un silbido? ¡Sí! ¡Y que si van! ¿Cuántos quieren dar un silbido? ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora sí vamos a dejar con nuestros artistas. ¡Sí! 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 Calladitos. Si no se callan, no van a escuchar nada de lo que van a hablar. Yo les voy a pasar el micrófono a ellos, ¿ya? Para que escuchen. ¡Sí! ¡Ja, ya, ya! ¡Kosik! ¡Kosik! ¡Muy bien! ¡C Technique! ¡Gracias! 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 ¡Férenos aplausos! Fuerte, fuerte los aplausos ¿Dónde están los aplausos? Que se sienten los aplausos Muy bien Ahora sí